Buenas, buenas, buenas mis queridos hinchas de San Lorenzo de Almagro. Nos encontramos en un nuevo video para hablar de este querido club. Tenemos novedades antes del partido ante Estudiantes de La Plata. ¿Cuál es el equipo que va a plantear Rubén Darío Insúa en el Estadio 1 mañana? ¿Qué pasó con Carlos Souski que no está en la lista de convocados? Hay fecha para el clásico contra Huracán y les dejo una perlita para el final. Así que vamos a ir con el video, pero antes les pido por favor que se suscriban a mi canal y le den me gusta a este video para poder seguir creciendo. Si les gusta este contenido que es absolutamente gratis. Así que vamos a ir con el video. Lo primero que tengo para decir es que Nahuel Perrito Barrios es la gran duda en San Lorenzo para enfrentar a Estudiantes mañana en 1 y 57. El perrito viene arrastrando esa molestia en uno de sus isquiotibiales y es la gran duda en el ciclón. No está al 100%, para mí tendrían que resguardarlo y recién usarlo el fin de semana para tenerlo al 100. Se llega a lesionar el perrito en serio y no tenés un reemplazante de su mismo nivel. Pero bueno, en San Lorenzo lo van a esperar hasta último momento para jugar ante Estudiantes. Entienden que esto es partido a partido, así que tampoco me parece mal. Así que la gran duda es el perrito barrio. Si no juega el perrito va a jugar Iván Leguizamón en su lugar. Y como les conté en el video pasado, la Roca Sánchez va a ser titular. El equipo de San Lorenzo sería Batalla, los tres centrales Luján, Sánchez, Hernández, Giai por la banda derecha, Braida por la banda izquierda, en el medio Jalil Maroni, arriba, Girotti por derecha, Adán Vareiro de 9 y por izquierda el perrito barrios o Iván Leguizamón. Para mí tranquilamente puede jugar Leguizamón y llevar al banco al perrito que está convocado. Y por otra parte la formación de estudiantes les voy a dar ahora, la voy a tener que leer, sepan disculpar. Estudiantes formaría con Andújar, Mancuso, Núñez, Federico Fernández y Benedetti, Ausqui, perdón, Suki, Corcho Rodríguez, Aska Sibar y Principito Sosa o Eitum, Roleiser y Mauro Méndez. Roleiser de los jugadores más importantes que tiene el fútbol argentino en la actualidad, tiene un muy buen nivel. Mauro Méndez, delantero, que pudo haber llegado a San Lorenzo hace un año, si no me equivoco, pero el ciclón no puso el efectivo para llevárselo y se fue a estudiantes. También tiene calidad Méndez, tiene buen plantel estudiantes, así que San Lorenzo tiene que estar atento y tiene buen mediocampo, estudiantes. Yo creo que por ahí puede pasar la clave del partido por el medio y por los carriles. Buscar pelotas a las espaldas de los carrileros de estudiantes. Veremos si esto termina pasando. Ahora sí, ¿qué pasó con Carlos Ausqui? Jugador que no fue convocado por Rubén Darío Insúa para el partido ante Estudiantes de La Plata. La información que hay es que no es ninguna lesión la que tiene Carlos Ausqui. Es directamente una decisión de Rubén Darío Insúa porque no lo vio bien, no lo vio con la intensidad que debe tener al perro, como le dicen. Por lo tanto, no va a estar convocado. Esto es claramente para mí un llamado de atención del entrenador, una manera de decir, mira, si no levantás, si no te das cuenta que estás en San Lorenzo de Almagro, no vas a jugar. Y esto para mí tiene claramente que ver con que San Lorenzo recuperó al gringo Hauch, que no era del todo tenido en cuenta antes de renovar su contrato. Ahora para mí es uno de los primeros cambios Hauch pensando en Estudiantes y estoy casi seguro de que va a sumar minutos en segundo tiempo. Veremos cómo se da el partido, por supuesto, pero yo creo que si no hay ningún expulsado, como terminó pasando el otro día, y necesitas un extremo, puede llegar a ingresar Hauch, que Insúa dio buenas palabras sobre él, dio varios elogios y lo tiene muy en consideración. Así que dicho esto, ahora vamos a pasar a el clásico ante Huracán. San Lorenzo tiene día confirmado para enfrentar a los quemeros el sábado 30 de septiembre a las 4 de la tarde. A ver, es un horario que para quienes trabajan el sábado es jodido, se les va a complicar, pero para el resto de las personas que no tienen que trabajar el sábado no me parece mal este horario porque te evita ir de noche al nuevo gasómetro, también podés disfrutar, por así decir, de la tarde, no me parece un mal horario. Pero bueno, el único tema es estas personas que tienen que trabajar los sábados. Y recordemos que también Boca y River van a jugar en un horario similar, si no me equivoco van a jugar a las 14 horas. Así que va a ser un caos esa fecha de los clásicos con muchos partidos en la ciudad de Buenos Aires y no le toca un mal horario a San Lorenzo, lo podrían haber mandado más temprano a las 2 de la tarde y ahí sí tendríamos que levantar la bandera. Pero para mí no es un mal horario. Y por último, les voy a dejar lo que es para mí algo totalmente llamativo, algo que no puede pasar en el fútbol argentino y es Federico Belligoy, quien dirige a los árbitros del fútbol argentino, quien toma las decisiones de en qué partidos están, en qué partidos no están, si los sanciona, si no los sanciona. Belligoy admitió anoche en ESPN que llama, si lo ve necesario, a los árbitros y manipula cómo tienen que dirigir en su mirada de lo que está bien y no deja ser al árbitro. Es más, aclaró que no es algo sistemático, pero lo hace para intentar ayudar a los árbitros. Lo que no creo que está teniendo en cuenta Belligoy es que una ayuda en su punto de vista puede terminar siendo contraproducente para otro equipo. No digo que esto lo esté haciendo con mala intención, por supuesto, pero si vos estás llamando a un árbitro para que dirija de una manera, en cierto caso me parece que por lo menos no corresponde y me parece verdaderamente escandaloso. Los dejo con el video de Belligoy en ESPN y nos vemos en un próximo video. Vamos San Lorenzo mañana. La verdad que hay pibes, me gustan. ¿Estás con el teléfono así? Sí. Sí. ¿Habrás con los árbitros en el entretiempo? Y cuando creo conveniente, sí. Sí. Sí, claro. Soy el responsable. Y si veo algo que no me gusta o que están haciendo mal y que los puedo ayudar, obviamente, los llamo. En el entretiempo del partido. ¿Y te atienden, che? Y bueno, a veces sí. ¿Cómo no lo van a atender? Que aparece el video y acá no lo van a atender. ¿Y no tiene Wi-Fi? Pero si veo que me mandé un moco, ¿sabés cómo lo pongo el tic? Claro, yo guardo el teléfono. ¿No es algo sistemático? Ahora me llaman. ¿No pasa algo? Sí, claro, por supuesto. Claro. Me vuelve la o suspensiones de partido. O que veo que está en otra cancha. No con un tema de errores puntuales. Cuando veo que está en otra cancha y no está en la cancha que está dirigiendo, sí, también. Igual puede ser que haya un gran acierto del VAR, pero detrás de eso un gran fallo del árbitro. Por supuesto. ¿Cómo queda el árbitro? Me imagino que no debe ser nada grato para él, para su autoestima. Sí, claro, de la personalidad de cada uno. Mirá, Fefo el otro día en el entretiempo le dijo a Paleta si me tienen que llamar tres veces más, llamame. O sea, y el segundo tiempo no hubo ningún problema. Depende de la personalidad de cada uno, de cómo conlleve el error, que es obviamente la situación más compleja para un árbitro. Totalmente. Que no es el error de haberse equivocado, sino cómo se repone ese error. Y que te corrijan y que hacen evidencia, porque te corrigen y te lo muestran por televisión. Un penal, una mano. No, 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 pero hablo de cómo hace eso mella en el árbitro. A ver.